La Revolución de Mayo es el mito de origen de la Argentina. El 25 de mayo de 1810, las autoridades coloniales del Virreinato del Río de la Plata fueron removidas de su capital, Buenos Aires, por un grupo que creó el primer gobierno desvinculado de España. Ese día empezó la Revolución. El 14 de mayo de 1810, la Junta Central de Sevilla cayó ante los franceses. La noticia desencadenó en el Virreinato del Río de la Plata un proceso revolucionario, por lo que los criollos solicitaron al Virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, la realización de un cabildo abierto. Cisneros no estaba de acuerdo con la convocatoria, pero no pudo impedirla. El 22 de mayo, el Cabildo Abierto debatió acerca de si el Virrey debía cesar o no en sus funciones. Se resolvió la destitución del Virrey y que el Cabildo debía asumir el gobierno hasta la designación de una junta provisional. A espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros votaron una junta provisional presidida por el Virrey. El 25 de mayo, el pueblo se reunió en la Plaza de la Victoria exigiendo saber de qué se trataba. Cisneros se negó a retirarse y convocó a las milicias, pero éstas respondían a Saavedra y se pusieron del lado del pueblo. Ese día, Buenos Aires juró el primer gobierno patrio, precedido por Cornelio Saavedra, sus secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Los vocales, Miguel Dascuénaga, Juan Larrea, Domingo Mateu, Manuel Alberti, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. En Córdoba se gestó un movimiento contrarrevolucionario que tenía el gobernador Juan Gutiérrez de la Concha a Santiago Liniers y al obispo Rodrigo de Arellana, entre sus principales referentes. Ellos buscaban contrarrestar lo que sucedía en Buenos Aires con notas a los cabildos de los pueblos próximos. En Río Cuarto, en ese entonces, Villa de la Concepción, los lugareños no se enteraron de lo que sucedía en la ciudad portuaria hasta semanas después de todo lo acontecido. Es importante entender que la revolución, si bien Buenos Aires es, digamos, la punta de lanza, digamos, de todo este proceso, en el interior de lo que hoy es Argentina, se dan, digamos, se dan también deliberaciones y se extiende la revolución. Entonces, una vez que Buenos Aires, digamos, plantea cómo resolver el problema de la revolución, que invita a participar a los cabildos del interior, los cabildos del interior no todos, digamos, adhieren enfáticamente a la causa de Buenos Aires. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, en Córdoba se plantea una oposición, lo que se va a decir la contrarrevolución. O sea, una, digamos, un desacuerdo en torno a la postura de Buenos Aires. Pero, digamos, Buenos Aires, cuando invita a participar del cabildo, lo hace, digamos, con una expedición militar. Entonces, es una invitación, entre comillas, que disuade rápidamente a los cordobeses. Y también es importante porque uno piensa que en ese proceso, en Río Cuarto no pasa nada. Es como si la historia de Río Cuarto empezara a fines del siglo XIX con la frontera. Entonces, es importante porque Río Cuarto, al ser Villarreal, tenía cabildos. Entonces, acá también se discuten adherir o no adherir a la postura de Buenos Aires. En un primer lugar, los entonces cabildantes de Río Cuarto deciden apoyar la postura de Córdoba. Pero después también, rápidamente, se disuaden y se adhieren a la revolución. Respecto a la revolución en nuestra ciudad, es necesario tener en cuenta que era muy pequeña en ese entonces. Y el movimiento no se vivió tan apasionadamente como en otras urbes de mayor envergadura. El papel de Río Cuarto en la revolución lo tenemos que entender, digamos, en el lugar que ocupaba este espacio en el periodo de lo que teníamos Tardo Colonial, digamos, que es inmediatamente anterior al estallido de la revolución. Entonces, lo que Río Cuarto era una villa real, y una villa real ubicada en un sector marginal del Imperio Español, en la línea de frontera. Entonces, que tenía la misión, por decirlo de alguna forma, de controlar el comercio que cruzaba entre Buenos Aires y Chile. Esa función de vigilar el comercio la va a mantener. Pero en una coyuntura guerrera, Río Cuarto, digamos, esos flujos se frenan. Entonces, recién vamos a tener un papel más significativo en Río Cuarto cuando se resuelvan todas, o sea, pasada la revolución. Cuando ya la economía empiece a mirar más hacia el Atlántico y empiece a configurarse una suerte de, digamos, de economía ganadera, más claramente una economía ganadera. En el 2010, los argentinos celebramos 200 años de la revolución, lo cual significó un momento para repensar lo acontecido aquel 25 de mayo de 1810. Bueno, los 200 años de la revolución, digamos, significó para los argentinos y para los latinoamericanos en general una coyuntura que nos invitó a pensar los países, pensar las identidades, pensar, digamos, lo que nos pasó en estos 200 años. Entonces, ese contexto de Bicentenario habilitó a que se hicieran balances, fundamentalmente. Es decir, bueno, por ejemplo, estamos ante procesos que marcaban ya una ruptura con ese pasado colonial. Bueno, entonces, por ejemplo, el presente invita a pensar, digamos, qué logramos con esa independencia, qué problemas se resolvieron, qué problemas siguen abiertos. Básicamente, esa fue la reflexión que habilitó estos 200 años de historia. Fue en mayo, en Buenos Aires, cuando un grupo de hombres se atrevió a pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres. Soñaron con el futuro, con nosotros, con nuestros hijos, con lo que vendrá. Comenzaron la aventura de sentirse argentinos, orgullosos de ser americanos. Hoy todos somos hijos de esa revolución.